Manuel Díaz, el cordobés, y Virginia Troconis confirmaron lo que tantos intuían. ¿Qué será? Manuel Díaz, el cordobés, y su mujer, Virginia Troconis, tienen un vínculo muy unido que se encargan de nutrir todos los días. Ambos se presumen, se comentan cosas bonitas en redes y constantemente buscan seguir creciendo en su matrimonio. En esta ocasión fue Virginia Troconis quien recibió un gran elogio por parte del diestro Manuel Díaz, el cordobés. Los dos tienen una afición muy grande por el entrenamiento y se ve que se motivan mutuamente para sacar lo mejor del otro. En un vídeo publicado por Virginia en Instagram, fue Manuel Díaz, el cordobés, quien le comentó con una palabra llena de motivación, máquina. A esto le agregó unos emojis de fuegos. El torero está orgulloso de su mujer. Muchas veces Manuel Díaz, el cordobés, y Virginia entrenan juntos por la mañana, pero también lo hacen por separado para alcanzar sus objetivos mensuales. Ambos poseen un físico espectacular a su edad. No solo son compañeros de vida, sino que también de entrenamiento y de trabajo. Si bien no hacen sus labores juntos, se dedican más o menos a lo mismo y llevan adelante una vida tal para cual.